Gracias, Presidente. Únicamente para manifestar que a partir de este momento está iniciando ya el tema de la elección del comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia, me permito comunicar a este honorable pleno mi excusa para participar en el desahogo de este punto y subsecuentes del orden del día relativo a, en este caso, el dictamen y posterior a la elección de comisionada o comisionado del Instituto de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Quintana Roo. La razón de tal excusa se fundamenta en el Código de Ética que rige al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo al prever principios y valores que guían el ejercicio de nuestra actuación dentro de las labores que desempeñamos en esta alta representación estatal y obedece a que en el procedimiento participan dos personas que mantienen un vínculo de parentesco con la suscrita. Ello para garantizar la imparcialidad del procedimiento e igualdad para todas y todos los aspirantes, brindar seguridad y confianza para la población en general y otorgar el respeto que merece la legislatura en la realización de sus funciones desplegadas en el amparo del marco constitucional y legal que lo rige, así como dar efectividad, vigencia a los principios de máxima transparencia y objetividad que rigen su actuar. Por tal motivo, no haré ningún tipo de intervención en mi calidad de legisladora sobre estos puntos. Compañeras y compañeros legisladores, presento la excusa con la plena convicción de que al momento de llevar a cabo la deliberación respectiva del asunto, normen su actuar todos y cada uno de los principios rectores del servicio público, los valores y las reglas de integridad previstas en los artículos cuarto, quinto y sexto del referido Código de Ética. Es cuanto, presidente.